Por un tiroteo en Lauderhill, un muchacho de 18 años murió por las heridas de bala. Sucedió durante la madrugada en el 2401 del noroeste y la avenida 41. Cuando la policía llegó, lo encontró en el estacionamiento del lugar. De urgencia, lo llevaron al centro médico de salud de Brower, donde lo declararon muerto. La policía pide a cualquier persona que tenga algún dato sobre este hecho, que se comunique con la línea de alto al crimen de Brower 954-493-8477. Gracias por ver el video.